Gustavo y los del tigre Llame ya otra vez, dile que yo no estoy Dile que me enamoré, que ya encontré otro amor Si ella me llama otra vez, puede ser que salí Y si es que insistí y no quiere colgar, dile que ya me morí Y si es que insistí y no quiere colgar, dile que ya me morí No quiero nada con ella, entre ella y yo, todo ha terminado Ya nuestro sueño pasó, aquí la historia de amor quedó en el pasado No quiero nada con ella, de tanto quererla quedé lastimado Que nunca puedo saber, ahora mi vida es sufrir y vivo llorando Que nunca puedo saber, ahora mi vida es sufrir y vivo llorando Ya me llaman otra vez, pueden decir que salí Y si es que insistí y no quiere colgar, dile que ya me morí Y si es que insistí y no quiere colgar, dile que ya me morí No quiero nada con ella, entre ella y yo, todo ha terminado Ya nuestro sueño pasó, aquí la historia de amor quedó en el pasado No quiero nada con ella, de tanto quererla quedé lastimado Que nunca puedo saber, ahora mi vida es sufrir y vivo llorando Que nunca puedo saber, ahora mi vida es sufrir y vivo llorando No quiero nada con ella, de tanto quererlo Gracias por ver el video.